¡Hola, Love! Hacía mucho tiempo que no te veíamos. Ya ves de estar muy cansado. Llevas un pesado saco a tu espalda. ¿Qué cargas ahí, Love? ¿Qué traes? No estoy cansado. ¿Cómo está Pearl, hijo? ¿Se encuentra bien? Por eso mismo he venido. Quiero hablar con Jitter sobre Pearl. Vaya, ¿qué te ha hecho ahora? ¿Se porta mal contigo otra vez? Jitter, tienes que hablar seriamente con Pearl, porque no aguanto más su comportamiento. Caramba, ¿y tú le estás tratando bien a ella? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Está casada conmigo o no? ¿Qué te ha hecho ahora? Bueno, pues, para empezar, no me habla. ¿Qué quieres que te diga? Lo que sea, me da igual. Que me pregunte si me duele la espalda cuando vuelvo de la rampa de carbón. O si creo que va a llover. O cuándo me voy a cortar el pelo. Podría preguntarme muchas cosas, pero no me dirige la palabra. Bueno, a lo mejor no sabe lo que quieres. Se lo he dicho de todas las maneras. Dándole patadas. Le he tirado agua por encima. Le he lanzado piedras y palos. Y lo único que hace es berrear si le duele. Y eso no se considera hablar. No tienes que preocuparte. No debes enfadarte porque no te hable. Mira, Eida a mí tampoco me dijo una palabra en los diez primeros años que estuvimos casados. Y esos fueron los diez años más felices de mi vida. También se va de casa. Y empiezo a estar harto de que se comporte así. Dale tiempo, muchacho. Tarde o temprano se le pasará. Tiene trece años, lo sabes muy bien.